Segunda acción, después de un balón parado, donde intervienen sus centrales, Koundé y gol de Diego. Anolo Reina, en el saque de esquina, va a marcar en Sevilla, lo va a hacer. Aquí sí que le va a conseguir el equipo de Lopetegui, demasiado solo Diego Carlos. Coloca la bola en el chón, susto en el cruzamiento, la bola viene llegando. Juego, y en esta acción Diego Carlos encuentra el pasillo entre... Granada, todo fechado, Navas saiu, levanta a bola para Águeda...